UMA despide su quinta promoción de farmacia y bioquímica. La Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica de la UMA realizó una ceremonia de despedida para sus estudiantes del décimo ciclo. La actividad contó con la presencia de las principales autoridades de esta casa de estudios. Los estudiantes y familiares que han venido a este acontecimiento. Nosotros no hubiera sido posible que estemos acá sentados un buen número de alumnos si no es porque somos unidos. Esta promoción, ingeniero, siempre hemos estado de la mano y nos ayudamos todo a todo como nos dijeron. Y eso es porque cada docente nos dejaba esa enseñanza constante que teníamos en el día a día de nuestra enseñanza. Y a ustedes, nuestra familia, por estar detrás de cada uno de nosotros, apoyándonos, dándonos su fuerza, a pesar de muchas cosas y situaciones que de repente nosotros lo sabemos y ustedes también. Gracias por su presencia y continuemos. Y realmente estoy muy agradecido y muy orgulloso de ustedes que van a salir de esta universidad, de esta gran universidad, para poder marcar la diferencia. Ahora les falta solamente ya la colegiatura y seremos colegas. Yo les doy un fuerte aplauso y espero, denle un fuerte aplauso a estos chicos porque se lo merecen. Pongámonos metas altas para poder ser grandes. Para poder trascender, nosotros tenemos que obrar bien, dejar huellas en este mundo. Gracias a la Mesa de Honor, gracias familia, gracias compañero. Los estudiantes recibieron el saludo de parte de las principales autoridades de nuestra Casa de Estudios, así como del Padrino de la Promoción 2019-2, Magíster Cristian Alvarado Anicama. Felicitamos el esfuerzo de todos por culminar esta etapa. Las puertas estarán abiertas para ellos en todo momento, pues esta siempre será su casa y su alma mater, la Universidad María Auxiliadora. ¡Viva la Universidad María Auxiliadora! ¡Viva! ¡Viva la Facultad de Farmacia Bioquímica! ¡Viva! ¡Viva la Promoción Cristian Alvarado Anicama! ¡Viva! ¡Viva!